Música Nace el mundo en quietud Nada se oye vibrar Luna temblante a la luz Esa la tu hermosa faz Duerme y el cielo verás Duerme y niño en paz Duerme y el cielo verás Luna temblante a la luz Esa la tu hermosa faz Duerme y el cielo verás Duerme y niño en paz Duerme y el cielo verás Duerme y el cielo verás Duerme y el cielo verás Duerme y el cielo verás